No lo sigo, quiero otra onda No lo sigo, ella no le hacía No lo sigo, que río que no está la mano Yo le puso Yo le puso No te preocupes que tú eres okey-tokey Como tú quieras, te meto el chichoki Oye, lo bien fue que no es a ojo Viene tu novio y está en hoyo Dile que no es a ojo Ella tiene un gran culongo Así como mueve aceite y se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mí me encanta Te juro que si me abre la pierna a mí me mata Ella tiene un gran culongo Así como mueve aceite y se me para el hongo Ella se arrebata y eso a mí me encanta Ella se juro que si me abre la pierna a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Ella se arrebata y eso a mí me mata Se caen con el dorito, también tú conmigo lo oyes Se caen con el dorito, escucho ese coro que como el que dice Suéltate, bien de emoción, suéltate, bien de solucion Suéltate, suerte, yo de mi vida Suéltate, bien de emoción, suéltate, bien de solucion Suéltate, yo de mi vida, suéltate, yo de mi vida ¡Baila! 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 Gracias Silvio El suelo puede empezar Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras de esta noche ¡Oh! 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 ¡Oh!